En 2015, Grupo Aeroméxico reportó un aumento de 9.2% en el movimiento de pasajeros, comparado con un año antes, al pasar de 17.190.000 a 18.169.000 usuarios. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, precisa que esa cifra refleja un aumento significativo en la adición de su oferta de asientos por kilómetro de 11.5% respecto al periodo pasado. Detalla que del total de viajeros movilizados, 11.184 fueron a nivel nacional, con un crecimiento de 5.8% y 5.296.000 a nivel internacional, con un alza del 16.8%. En diciembre del 2015, la aerolínea transportó 1.654.000 pasajeros, que implicó un incremento de 10.5% respecto al mismo mes del año anterior, cuando el mercado internacional creció 17.2% y el nacional en 7.3%. La aerolínea añade que la demanda medida en pasajeros kilómetro subió 14.4% frente al igual periodo del 2014, mientras que la oferta medida en asientos kilómetros disponibles aumentó 12.2% anual, con un factor de ocupación de 79.2%. Con información de agencias para El Economista TV, Violeta Moreno.